¿Qué es el año que viene? Gilberto, ¿en el 2013 sos candidato a intendente? No. La verdad que se habló un montón, se dijo un montón, se dice en la calle por ahí que podría llegar a ser candidato, pero verdaderamente no, no lo voy a hacer. Sí, seguramente, si el grupo lo decide voy a ser candidato a concejal, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, me imagino que ya moviendo muchas fichas y ya tratando de empezar por lo menos a definir el grupo de trabajo final que va a estar encarando la selección. Sí, sin dudas, nosotros ya estamos trabajando, yo ya lo dije varias veces, nos estamos reuniendo, de hecho la semana que viene tenemos que ir a dos lugares para empezar a recorrer los barrios, a hablar con la gente, creemos que la verdad que nosotros en realidad nunca dejamos de trabajar, siempre nos contactamos con la gente, siempre recibimos gente, siempre visitamos barrios, pero bueno, vamos a profundizar todo esto con la idea de llegar a los primeros meses del año que viene cuando empieza a desarrollarse todo lo electoral, bastante armaditos y fundamentalmente sabiendo fehacientemente cuáles son las necesidades de la gente, qué es lo que se necesita en cada lugar, en cada barrio, en cada familia, bueno, a eso apuntamos y en eso estamos trabajando, ¿no? En caso de consensuar una lista, ¿cuál es la expectativa de Gilberto Bonelli en cuanto a las posiciones? No, por supuesto que nosotros, primero que está bien el término que usás, consensuar, porque por ahí se dice, están negociando y nosotros no, hay cuestiones que no se negocian, nosotros nos sentamos a hablar con el intendente porque fundamentalmente tenemos muchísimas coincidencias, no solo en la forma de gobierno que está proponiendo Fernando Almada, sino en la idea general de cómo entiende la política. Entonces, a partir de eso podemos sentarnos. Después, consensuar ideas, consensuar lugares, consensuar una forma de hacer política y fundamentalmente de ejercer una función pública si es que nos toca. La idea es, primero, coordinar eso. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con eso, nos sentaremos a charlar a ver en qué lugar de la lista, pero evidentemente tiene que ser un lugar donde a nosotros nos genere la posibilidad de ser concejales, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!